Guardias de seguridad recogen un millón de soles en efectivo custodiados en la bóveda principal de Scotiabank. Un millón de soles que es transportado bajo máximas condiciones de seguridad a nuestro estudio que está estrictamente resguardado. Será entregado a una pareja de participantes, quienes pondrán a prueba sus conocimientos, estrategia y suerte. Tendrán que aferrarse a él confiando en sus conocimientos en el juego más infartante que alguna vez imaginado. Muy buenas noches amigos, bienvenidos. Esto es Atrapa el Millón. Muy buenas noches amigos, nos encontramos nuevamente después de una semana. Un público maravilloso el que me acompaña hoy. Fuerte la palma para ellos. ¡Wow! Este estudio está pero caliente, caliente con todos los chicos listos ahí, listos para ayudar y para apoyar a mis concursantes. Miren ustedes lo que tengo acá. Un millón de soles. Un millón de soles que están puestos acá y que han sido resguardados por nuestros guardias de seguridad que están apostados acá arriba, abajo, en las puertas del estudio, siempre cuidando porque este millón de soles no es mío. Este millón de soles va a ser entregado a nuestros primeros concursantes, ya que es de ellos, es de ellos, porque en este programa uno empieza millonario. Muy bien, no más preámbulos, vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas. Acá, estar con ellos y ayudarlos y hacerles las preguntas y ojalá se lleven mucho dinero. Mis primeros invitados son amigos. Vamos a dar la bienvenida a David Mori y Cristina Atiscaparoide. ¡Lindo el público! Hola Cristina. Hola. ¿Cómo están ustedes, David? Cristina, Cristina, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Atiscaporale. Atiscaporale. Sí, lindo. Italiano, lindo. Suena finísimo. Y una mezcla franco-italiano, sí, recontra fino. Me falta el millón y lo completamos. ¿Y te escucho voz de Argentina? No. No, no. ¿Tú eres de acá? Yo soy recontra Argentina. No es la voz toda, entera. Ah, claro. ¿Cómo de exportación? ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, que ustedes son amigos. ¿Solo amigos? Sí. ¡Solo amigos! ¡Vamos! Yo no sé, pero creo que buscan a la gente más mal pensada para traerlo a los que no hay. No sé, yo no sé por qué esas ideas. ¡Qué barbaridad! Ahora, depende. ¿Tú eres solo amigo o quieres...? No, es un brother ella. ¡Ay! ¿Cómo que un brother? ¡Pato! ¿Cómo que un brother? ¿Qué tal la hermana? ¿Cómo? Y esto es como que amigos con derecho, con... No, 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 no. Somos abogados, pero él no tiene derecho a nada, y yo tampoco, porque si no, su mujer... Bueno, pero para lo que sí tienen derecho es para el millón de soles. ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué es el que son de ustedes? ¡Bravo! ¡Cuidados y protegidos solo para ustedes! En este momento es de ustedes, de los dos. Es decir, que en este momento son 500 mil para cada uno, si así lo han decidido. Y es a partir de este momento en que ustedes tienen ya un millón de soles y vamos a aprender. Deciden cada uno y mueven cada una de sus fichas. Esto es lo más importante. Estrategia, conocimiento, un poco de suerte y un poco de lógica. ¿Estamos listos? Entonces, ahora ustedes tienen un millón y yo tengo siete preguntas. ¿Ya? Siete preguntas, dos categorías por pregunta. 60 segundos para responder y acomodar el dinero, 30 segundos de comodín para ser usados, hasta la sexta pregunta por única vez. Durante las primeras tres preguntas, cuatro alternativas de respuesta, siempre dejándome como mínimo un espacio. Ustedes pueden dejar lo que quieran. Uno, dos, depende de la seguridad. ¿Empezamos? ¡Empecemos! ¡Empezamos entonces! Para mi primera pregunta, mis dos primeras categorías. Veamos cuáles son. ¿Campañas o departamentos? ¿Campañas? ¿Qué suena por campaña? ¿Y campaña? ¿Cómo puede ser campaña? ¿Campañas políticas? ¿De política? ¡Vamos! ¿Departamentos? ¿Departamentos? ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, no se pueden demorar, ¿eh? Ahora sí te dejo, te dejo. Departamentos. ¿Departamentos? Departamentos, entonces. Departamentos. En la primera parte, les digo como consejo, a la hora de escoger la categoría puede ser cualquier cosa. O sea, que vayan rápido ahí para que luego hagamos la cosa con un poco más de calma. Entonces, departamentos es la categoría escogida para nuestra primera pregunta. Veamos cuáles son nuestras cuatro primeras alternativas de respuesta. Veinticuatro. Veinticinco. Veintitrés. Diecinueve. Cuatro números y la primera pregunta para David y Cristina es la siguiente. ¿En cuántas regiones está dividido el Perú? ¿Vos sabés? ¿Regiones? 60 segundos, adelante. ¿Cuatro? Diecinueve. ¿Qué? Diecinueve. Ah, ¿regiones? Regiones, ¿regiones? ¿Regiones no de parlamento? ¿Cómo me siento? Sí, regiones. ¿Estás a punto? ¿Estás a punto? ¿Vos sabés que yo tengo miedo? Yo me voy por lo de... 40 segundos, señores. ¿Vos sabés que se mete en la palma? ¿Regiones, dice? Con fe, con fe. Tenme fe. Hay que tener bien la pregunta, dice. Recuerde que pueden utilizar hasta tres lugares donde colocar el dinero, si es que tienen alguna... David, no tenemos un poquito para... Pero, no sé, lo de allá, porque si las notas... No, departamentos del Perú tienen 24, pero regiones son 19. ¿En cuántas regiones está dividido el Perú? Bueno... 15 segundos. ¿Vos sos peruano? David, si perdemos la verdad, ¿sabés? 3, 2, 2, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. ¿En cuántas regiones está dividido el Perú? Es lo que dice nuestra pregunta, ¿no? Y recuerden, además, que por la ley de descentralización, las regiones son igual departamentos, ¿no? O sea, estamos claros en eso. Viste, yo te dije, la categoría de departamento, ¿podemos usar los 30 segundos? ¿Quieren utilizar los 30 segundos? Sí, porque si no nos despedimos y voy a ir despedidos. Utilicemos los 30 segundos entonces, como única vez la pueden usar. Adelante. Listo, vamos, hermano, y rápido, ¿eh? ¿Todo solo la metálica? Yo te dije, pero vos no haces caso. Las mujeres siempre tenemos razón, David. Recuerden que pueden dividir hasta en tres ante cualquier duda. Dividir es mejor. Son 24 departamentos y una provincia constitucional, no estoy equivocada. Sí, estoy bien. Y bueno, ¡ay, David, apúrate! ¡Púrese! 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 Ok, yo les voy a contar algo. La idea no es matar de un infarto a la conductora. Ok, señores, entonces hemos utilizado todo el dinero, nos fuimos al todo o a nada. Y han puesto a que son 24 las regiones en las que está dividido el Perú. Y acá vamos a salvar la vida de David, creo. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué, lo ibas a matar? ¡No! ¿Otra esposa? ¿Quién iba a matarlo? Entre la esposa y tú la iban a matar. Sí, yo estoy seguro que son. Bueno, vamos a ver y ojalá también esta sea la respuesta. Recuerden, ante dudas, dividir el dinero es la mejor opción. Muy bien, entonces veamos cuál es nuestra respuesta final. ¡Me he ido! ¡No me hagan eso, por favor! No, Dios mío. ¡Uf! ¡Resgusto! ¿24? Sí, sí. Una providencia constitucional. Ay, ¿de dónde río? Me están matando. ¡Aplausos! Ok, chicos. Les cuento cómo es la cosa. Sí, antes eran 24 departamentos y la Provincia Constitucional de Callao. Según la ley de descentralización, los departamentos se convierten en regiones y consideran a la antes Provincia Constitucional de Callao como una región más. Por lo tanto, son 25 regiones. Yo decía, y en todo momento les decía, si tienen dudas, separen en dinero, separen en dinero, separen en dinero. Ya no sabía qué hacer. Pero bueno, ni modo. Ni modo. Un placer conocerlos. Un placer conocerlos. Gracias, chicos. Un placer conocerlos. Muchas suertes. Gracias. Fuerte la palma, por favor. Fuerte la palma para Cristina y David. Muy bien. Mis guardias de seguridad ya están subiendo entonces con el millón de soles. El nuevo millón de soles traído directamente desde la bóveda para colocarlos y ser entregados a nuestros próximos competidores. Muchas gracias. Y nuestros siguientes participantes son amigos y compañeros de trabajo. nos demos la bienvenida a Hans Pretell y Jimmy Picón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hans? Jimmy. ¿Hans? Sí. Muy bien. Juntoso de conocerte para empezar. Ay, de verdad. Era así como... Yo te he seguido de tus programas anteriores también. Muchas gracias, mi vida. Muchísimas gracias a los dos. ¿De quién fue la idea de venir a participar? Fue mía. De él. Ajá. ¿Y pensaste inmediatamente en Hans? Sí. Sí, como siempre en el trabajo, paramos conversando, en la hora de almuerzo también debatiendo algunos temas. Dije, ah, puede ser un buen compañero para ganarse el millón, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Los dos están solteros? Sí. Sí como enamoradas, pero... ¿Los dos tienen enamoradas? Ajá. Por si acaso, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Ah, no, nunca sabe. Mira, la cosa es más o menos así. Si ustedes se llevan el millón, las enamoradas, los van a amar, no saben. Más. Ese amor se va a multiplicar y multiplicar. No sé por qué. Pero acá hay candidatas también, ¿ah? Así que ustedes... Muy bien, chicos. ¿Ustedes en qué trabajan? En Televisión por Cable. Televisión por Cable. Muy bien. Y ahí es donde se conocen. Sí. Sí. Él es conductor del noticiero y yo hago el switcher. Muy bien, chicos. Pero muy bien. Mira tú. Este, switcher, ¿ah? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Hacen ustedes de todo bueno. El cerrucho, el cerrucho. Empieza, ¿no? Ustedes son conductores, conducen el programa, hacen un poco de todo ahí, ¿verdad? Sí. Ese millón es de ustedes. Pueden sentirlos ahí. ¿Alguna vez? Mío. ¿Alguna vez habían tenido así? Nunca. ¿O habían visto tan de cerca un millón de soles? Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Uf. Muy bien. Ahí está. Ok. Les voy a contar de qué se trata. ¿Ahora ustedes tienen un millón? Yo tengo siete preguntas. Mi mejor recomendación. Si no tienen seguridad en la respuesta. Si no la tienen, dividan el dinero. Así tienen más opciones. Veinte mil soles. Me acabas de decir algo muy interesante. Nunca he tenido en mano ni siquiera uno. Sí. Ni siquiera uno. Si ustedes se van con uno de estos, ya es bastante dinero. Para todos nosotros, veinte mil soles es mucho dinero. Nuestro objetivo es, obviamente, y el mío, de corazón, que se lleven la mayor cantidad de dinero posible. Eso ya es de ustedes y depende de cómo lo administren para que se lo puedan llevar hasta el fin. Ok. Siete preguntas. Cuatro alternativas de respuesta hasta la tercera pregunta. Y me tienen que dejar siempre un espacio en blanco. El resto lo pueden llenar con dinero. Ok. Mi primera pregunta para ustedes, para Hans y para Jimmy. Llega gracias a nuestros amigos de Scotiabank. Así que veamos entonces, para Hans y para Jimmy, nuestras dos primeras categorías. ¿Gordos o grandes eventos? Ah, ¿qué decides? No conozco mucho gordos. No sé. ¿Grandes eventos o gordos? ¿Grandes eventos? Grandes eventos. Grandes eventos. Grandes eventos es entonces. Recuerden que también tienen 30 segundos. Comodín. Una sola vez lo pueden usar hasta la sexta pregunta. Veamos entonces, ¿cuáles son nuestras primeras cuatro alternativas de respuesta? ¡Granes! ¡Sáu Paulo! ¡Belo Horizonte! ¡Río de Janeiro! ¡Brasilia! ¡Grandes eventos! ¡Cuatro ciudades! ¡Brasileñas! 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 Muy bien. Veamos, entonces, cuál es nuestra primera pregunta. ¿En qué ciudad brasileña la selección peruana de fútbol derrotó a su similar de Brasil en las semifinales de la Copa de América 1975? 60 segundos, chicos. ¿En qué ciudad de Brasil la selección peruana de fútbol derrotó a su similar de Brasil en las semifinales de la Copa América? ¿Cuál dejamos libre? Creo que es Río de Janeiro. ¡20 segundos, chicos! Si no me suena Río de Janeiro, no me suena. Creo que uno está acá y uno está allá. ¿Cuántos son fríos? ¡10! ¿Cuántos son fríos? ¿Todo para acá? ¿Brasil ya? Sí, creo que está ahí. Creo que ahí. Bueno, tú vamos. ¡Solvamos! ¡Solvamos! ¡Ok! Han dividido el dinero. Han dejado Río de Janeiro sin nada y el resto lo han dividido entre Sao Paulo, Belo Horizonte y Brasilia. Igual tengo que preguntarle porque tienen hasta la sexta pregunta para usarlo. No sé si quieren usar sus 30 segundos de respuesta, de tiempo. No, no, estamos ahí. Vamos a apostar por eso. Preferemos no dudar y para la próxima. Para la próxima. Por lo menos en esto están los dos de acuerdo. No estaban muy seguros de la ciudad y han decidido dividir su dinero entre estas tres ciudades. Veamos entonces cuánto tienen en cada uno de los lugares. En Sao Paulo ustedes han puesto 380 mil soles. Belo Horizonte lo dejaron con 300 mil. Río de Janeiro no le pusieron dinero. Y Brasilia con 320 mil. Vamos a ver cuál es nuestra respuesta. ¿En qué ciudad brasileña la selección peruana de fútbol derrotó a su similar de Brasil en las semifinales de la Copa América en el 75? Respuesta final. Voy a caer ahorita algo que tiene plata, seguro. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Está Sao Paulo todavía que tenemos... Sao Paulo, es donde hemos puesto más plata. Oye, qué buen ánimo. Acabamos de perder 320 mil soles que se fueron a la bóveda. Pero está bien, vamos con lo demás. Claro, claro. ¿Estamos nerviosos? Sí, un poco. No puedes estar nervioso. A ver, sigue la primera pregunta. Deja tus nervios. Además te ponen esa musiquita tan hermosa. Sí. ¿Te gusta la música? Sí, sí. A mí también no sabes cómo. A ver, escuchémosla de nuevo. Ay, ay, ay. ¿Cómo sigue tranquila esa? Oja. Vamos por Sao Paulo. Río de Janeiro que se va a hacer. No, 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 no. Puede ser el valor. Qué bello, lo máximo. Muy bien, así tiene que ser el positivismo. 380 mil se fueron a la bóveda nuevamente, junto con los 320 mil. O sea, 700 mil hasta el momento ya no están. Pero 300 mil es una muy buena cifra, así que suerte muchachos. Otra segunda sesión. Nuevamente. Vamos. Vamos, Río Caer. Si no, normal. Muy bien, muy bien, muchachos. O sea, ese fue la Copa América en el que salió campeón Perú. Es cierto, ustedes no habían nacido en el 75. No, no. Lo que yo sé es que se jugaba en diferentes países, ¿no? Como ahora la Copa América se jugaba en un solo país. Entonces, suponía que era una ciudad importante. Pero Río no me sonaba nada. Pero muy bien, muy bien. Recuperen el dinero. Recuperen el dinero, 300 mil. Pasamos a la segunda pregunta. Eso es bueno. 1975 es parte de la historia. Obviamente, no solamente del Perú, sino también parte de la historia del deporte peruano. Yo era chiquitita, chiquitita para ese momento. Chiquitas, no es una cosa. Ya en brazos me tenía. Entonces, todavía tienen sus 30 segundos. Todo está muy bien. Y mi siguiente pregunta llega gracias a nuestros amigos de Movistar. Dos categorías más para la segunda pregunta. Adelante. ¿Fiebre o países? Fiebre o países. Países. Porque fiebre. A un personaje le dio fiebre. Qué raro. Países. También tanta epidemia de fría de cabello. Yo creo que países. 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 Países es el toque. Vamos por países. Segunda categoría escogida. Cuatro alternativas de respuesta. Veamos. Hungría. Rumanía. Italia. Albania. Entonces. Veamos cuál es nuestra segunda pregunta con 300 mil para Hans y Jim. ¿En cuál de estos países se encuentra actualmente Transilvania? Transilvania. Transilvania. ¿Sabes? Transilvania es... 60 segundos. Ya no es Italia. No, Rumania. ¿Es Rumania, seguro? Sí. ¿Alvania? ¿Para peso? ¿Hungría? No, no. ¿Humanía? ¿Puede ser Hungría también? ¿O tú? Transilvania es de Drácula, ¿no? De Drácula. ¿No? El castillo de Transilvania. Ajá. Ya. No estamos seguro. Hay que dividir, pues. No, yo creo que puede ser. ¿Es Rumania? No. Bueno, ya. Descartamos Italia. Rumania. Italia no. ¿Alvania tampoco? ¿Alvania no es eso? Puede ser Hungría también. ¿Ya? Vamos a arriesgarnos entre Hungría y Rumania para no perder tanta plata. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Acá hay 6, 6, 6. No, 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 no. Uno más. ¿Más a Rumania? Sí. ¿Cuánto hay? Sí. ¿Cuánto hay? Sí, está ahí. Sí, está ahí. ¿Cuánto hay? No, no, no. Porque Italia no puede. Italia no puede. Italia no puede. Hungría puede ser. Mano. Muy bien. ¿Nos acercamos? Dejamos Italia y Albania. Suerte, muchachos. y veamos nuestra respuesta final de ese romano que tiene más un poquito larga la canción y se regresaron a la bóveda nos quedan 160.000 chicos es como si estuviéramos en este momento en un todo o nada o eso es eso sí es suerte chicos si había una pequeña duda muy bien, muy bien Transilvania es una provincia de Rumania en realidad si no hubieras dudado si no hubieras dudado no hubiéramos perdido esos 140.000 soles pero muy bien, está bien, está perfecto realmente estamos muy bien, listo para la tercera pregunta que llega gracias a nuestros amigos de Plaza Bea entonces tenemos que estamos entrando a la tercera pregunta con 160.000 soles todavía tienen sus 30 segundos adicionales vamos con las siguientes categorías vamos a ver cuáles son perros o genios de la tecnología perros a la suerte perros perros es entonces estas son nuestras cuatro alternativas de respuesta Corgi Galés de Pembroke Doberman Corgi Retriever o Cocker Span cuatro razas de perros estamos bien porque la categoría es perros que bueno muy bien entonces vamos a ver 160.000 soles en mano veamos cuál es nuestra tercera pregunta ¿de qué raza es el personaje de Reina en la película de Disney La Dama y el Vagabundo? ya Doberman es Cocker Reina el Vagabundo era un perrito es este ¿cómo lo diga? 50 segundos 50 segundos era un pelo largo ¿no? era orejona orejona ¿Cóker o Cocker Span todo? ¿seguro? porque 40 segundos ¿cómo era? porque el otro era orejona y tenía su cuello el macho era el que tenía su barbita ¿cómo son los Golden? 30 los Golden son de esa película del perro futbolista más o menos ah ya entonces el Doberman obviamente ¿y el otro no? ¿verdad y Gales? ¿cómo se llama? 20 ¿sabes? si ponemos algo allá me suena a un perro chiquito y un parrocito pero si ponemos algo allá ¿no? no yo creo que es poco ¿estás seguro? sí, seguro arriesgarnos bueno yo quería ir a comentar de plan hay que arriesgarnos hay que arriesgarnos muy bien ¿quieren utilizar los 30 segundos adicionales o nos quedamos ahí? sí, ¿qué opinas? seguro que es el coque de hispanero ¿qué? ¿qué dijiste? está seguro que es el coque de hispanero yo prefiero apostar por eso así como estamos lo dejamos sí, sí muy bien entonces estamos así no pusimos nada a ninguno de los perros y nos fuimos con los 160.000 a que reina era una coque de hispanero muy bien entonces vamos a buscar la la respuesta ¿no? y saber vamos porque así estamos en esta situación o seguimos a la cuarta pregunta o nos vamos o nos despedimos igual yo estoy contento a ver está saliendo en HD estoy contento no ¡jajaja! ¡lo máximo! muy bien muy bien les deseo mucha suerte yo también estoy muy contenta cuando conozco participantes como ustedes que tienen todo el deseo de participar y de pasarlo ok entonces veamos cuál es nuestra respuesta ay, está toda nuestra plata estoy seguro que es esa bien ¡bien! 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 ¡muy bien! ¡eso vamos! ¡acá! a ver a mí ¡eso! ¡eso! ¡muy bien! ¡claro! 160 mil era una Cocker Spani era la historia de amor entre dos perritos de dos mundos diferentes dos clases sociales reina era este así de la realeza toda fina ella muy bien entonces estamos perfectos perfectos porque tenemos 160 mil pasamos a la cuarta pregunta que llega gracias a nuestros amigos de Promark Home Center y a partir de ahora solo tres alternativas de respuesta hasta la sexta pregunta es decir que siempre me tienen que dejar un espacio vacío cualquiera de ellos y pueden repartir su dinero entre los otros dos si es que tienen alguna duda ¿estamos listos? listos listos entonces veamos cuáles son las dos categorías para nuestra cuarta pregunta para Hans y Jimmy con 160 mil en mal iglesias o Guinness iglesias o Guinness iglesias puede ser algo de historia puede ser algunas cosas Guinness que en los Guinness si no sea es muy amplio vamos chicos vencida iglesias 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 es entonces cuarta pregunta veamos nuestras tres alternativas de respuesta delantero portero defensa parece fútbol parece fútbol ustedes saben que una categoría puede ser mil cosas cuarta pregunta veamos cuál es esta misma por 160 mil la cuarta pregunta en qué posición jugó como futbolista julio iglesias antes de convertirse en un famoso cantante sabes si tú por ahí sabía que había jugado puede ser el portero delantero creo que era delantero puede haber sido delantero yo creo que era delantero 50 segundos defensa estoy casi seguro que no podemos ser delantero delantero todo bueno esta vez voy a confiarte en mí el anterior no puede ser portero también defensa solamente podemos poner dos delantero portero delantero ahí ponemos 30 piensa julio le hace salto si es salto yo creo que puede ser defensa no lo veo tanto como defensa puede ver si delantero ¿qué opinas? ¿qué opinas? a ver julio iglesias yo pienso que puede ser cualquier otro lo dejamos mitad sí, mitad, mitad ¿sí? sí portero ¿tú crees? puede ser yo creo que le doy más de una delantero dale si tú le damos va que arriba va que arriba no o tal que no sea defensa después defensa ya ok chicos a ver ustedes todavía tienen los 30 segundos adicionales hasta la sexta pregunta que no sé si quieren usarlos no tendría más datos no tendríamos los datos o sea se van a quedar los 30 segundos serían para quedarse igual como está sí tenemos la idea de que alguna vez fue futbolista como cualquier otro otros personajes pero la posición en la que jugaba no tenemos idea bueno pero ustedes han apostado por dos eso es lo importante han repartido el dinero y veamos pues a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa ¿cuál queremos que sea? delantero no queremos que haya sido defensa de ninguna manera ok cruzamos los dedos entonces mucha suerte respuesta final ¿en qué posición jugó Julio Iglesia antes de convertirse en un famoso cantante? esta tranquilo muchachos 100 mil se fueron a la bóveda pero bueno y no quedan 60 mil si fue portero así que vamos a ver qué sucede estamos bien vamos suerte vamos que caiga defensa vamos tantos bajos y quedan tres con fe con fe bien 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 bravo muy bien seguimos muy bien miren ustedes era portero él era portero y en el 62 tiene un accidente que lo deja sin poder caminar durante dos años y desde ahí bueno se dedica a escribir pero miren ustedes oye 60 mil soles estamos bien estamos entrando a la quinta pregunta vamos la pregunta quinta pregunta con 60 mil soles tienen todavía los 30 segundos adicionales o sea que vamos vamos a ganar así es vamos a ganar o no vamos a ganar muy bien muy bien así es un fajo es bastante 20 mil soles es bastante chicos suerte entonces quinta pregunta dos categorías miedos o bebés bebés no sé nada de bebés todavía no tengo miedos quiénes tenían miedo a algo claustrofobia cosas así pueden ser ¿no? puede ser vamos chicos ¿qué deciden? se le pregunta ¿a qué le tenía miedo tal persona? pero ¿qué vamos a hacer? vamos decida bebés peor miedos o bebés miedos 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 dicen porque de bebés tengo miedo pero no saben nada de bebés no sabemos nada y miedo es exactamente lo que estamos sintiendo ok entonces categoría escogida es miedo quinta pregunta 60 mil soles veamos cuáles son nuestras tres alternativas de respuesta para Hans y para a la soledad a la muerte a la oscuridad quinta pregunta encima le tengo miedo a esos tres veamos cuál es nuestra quinta pregunta por favor ¿a qué le temía Thomas Alva Edison inventor de la bombilla eléctrica? a la oscuridad por eso inventó la bombilla creo que a la soledad no a la muerte a la muerte era un inventor no creo este a la soledad a la soledad yo creo que como dato curioso él inventó la bombilla y además creo que lo leí en algún lugar ¿sí? que era nuevamente voy a decir que confío en ti y y por eso inventó la bombilla 30 segundos ya ¿seguro? pero no sé vamos a ver ¿seguro? no sé yo pienso que yo pienso que hay que arriesgarlo pues ya lo hicimos una vez estamos en la quinta pregunta nos quedarían tres pasos para pasar a la sexta podemos dividir en la sexta y de hecho vamos a ir a la sexta pero no sé si no nos vamos porque si vivimos ahorita podemos pasar con un páscoo ya vamos a la oscuridad estoy casi seguro nos quedamos nos quedamos en la oscuridad espero que no nos quedemos en la oscuridad nosotros muy bien a que le temía Thomas Alva Edison inventor de la bombilla eléctrica hemos apostado los últimos 60 mil soles que les queda a Hans y a Jimmy a que le temía a la oscuridad hemos dejado a la muerte y a la soledad sin nada si dice que lo has leído o simplemente porque bueno bombilla eléctrica luz eso no si alguna vez escuché un dato curioso que era un inventor casualmente lo que lo que contraproduce él hizo algo para no tenerle miedo que hizo la bombilla eléctrica muy bien vemos que pasa entonces nos hemos arriesgado también pero si creo que es si que es la vida sin riesgo la muerte ok veamos que pasa entonces o nos vamos a una pausa comercial usted que usted que quiere pues nosotros queremos ustedes quisieran saber ya yo sé que usted quiere saber la respuesta pero tenemos que usted manda ya que usted lo hacen como lo hacen en la en la a ver manda a corte comercial y regresamos con Atrapa el Millón así tiene que decirlo bonito vamos bueno amigos antes de continuar con Atrapa el Millón nos vamos a un corte comercial y retornamos muy bien que hacen acá vamos más cerquita vamos más cerquita porque estamos esta que pregunta era a que le tenía miedo a lo Edison a que le temía Tomás Alva Edison inventor de la bombilla eléctrica apostamos en nuestros 60 mil lo que les queda a los chicos a que es a la oscuridad si pasamos a esta quinta pregunta nos quedan dos nada más suerte chicos vamos a ver entonces respuesta final vamos confía en ti confía en ti gracias gracias por confiar en mí bien bien muy bien muy bien inventó la bombilla porque le temían a la oscuridad 60 mil intactos y pasamos a la sexta pregunta y en esta en esta última pregunta además tienen esos 30 segundos por si lo quieren utilizar si hay algún tipo de duda ok están ahí son de ustedes sexta pregunta dos categorías 60 mil soles veamos qué pasa adelante con las categorías golf o belleza hispana yo no sé nada de golf ni nada belleza hispana belleza hispana a mí no sé yo tampoco vamos chicos pero peor estoy perdido mejor belleza hispana decida belleza hispana belleza hispana entonces 60 mil soles tres alternativas de respuesta veamos piratas del caribe en mareas misteriosa panel sky vicky christina barcelona alguna idea de la pregunta la cara que pone solamente he visto esa película muy bien sexta pregunta 60 mil soles depende de esta chicos si pasamos a la última y se llevan ese dinero vamos a ver entonces cuál es nuestra sexta pregunta en cuál de las siguientes películas ganó un premio Oscar la actriz española Penélope Cruz Penélope Cruz ah ya bueno Oscar ya vicky christina barcelona debe haber participado de esa película debe ser una película española pero no creo que haya ganado el Oscar no pero no creo que no van a ir a escasez no la he visto no 40 segundos Oscar aquí ganó en ópera en cuál de las siguientes películas ganó un premio Oscar la actriz española Penélope Cruz película extranjera pero no gana ella pues la gana la película ya entonces cómo hacemos Vanille Sky suena suena también este es de Almeida ¿Vale? debe ser ya pues yo pienso que puede ser Vanille Sky también ya pero ¿cuál más? ¿quién la preferida que crees? ¿participó en Pirates de Caribe? en esa sí ya pero ¿cuánto? ¿todo acá? no no así y eso de ahí o sea no tengo dudas tengo muchas grandes la verdad tenemos 30 segundos más ok muy bien van a utilizar sus 30 segundos sí yo creo que sí claro es la última creo que sí pueden usarlo pero yo les recomendaría que las usen porque los he visto que todavía tienen dudas sí ok vamos con los 30 segundos entonces y veamos qué es lo que pasa en qué película esos también Piratas del Caribe ganó el Oscar la actriz española de Nelo Petruc ella participó en las tres películas así que ¿cuántas ganaron? la hija de Borba Negra ¿qué tal era la situación? o si lo ponemos allá ¿qué tal era la situación? no sé no creo buena buena para ganarse un Oscar no no tanto ya entonces lo despertamos ¿la dejamos ahí? y si es ahí vamos a la última pero Vanilla Sky no me sirve pero me llena ganadora de Oscar ya muy bien muchachos 40.000 a que fue en Vanilla Sky y 20.000 a Vicky Cristina Barcelona dejando a Piratas del Caribe sin nada que al comienzo le habían puesto ustedes ahí 20.000 luego lo cambiaron en los 30 segundos veamos chicos suerte de esta depende si nos vamos a la última pregunta ¿y con cuánto? adelante por favor señor director vamos a ver no estaba tan fácil no, no fue tan fácil pero su situación me pareció sorprendente por eso como actriz de reparto como actriz de reparto claro por ahí la estrella es este Jack Spahn yo ni idea pues yo ni idea esta me suena a película española pero pero es portable ya vamos ok chicos tranquilos tranquilos vamos estamos ahí estamos que ustedes habían puesto los 20.000 en Piratas del Caribe y lo cambiaron en los 30 segundos a Vicky Cristina Barcelona vamos a ver si fue la mejor opción y la mejor decisión los 40.000 se acaban de ir a la bóveda respuesta final vamos a Vicky Cristina Barcelona si acertamos me compro la película y si no pues no hay problema y si no ya buena participación estuvo bien es muy divertido vamos 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 bien pasamos bien la última la última la última vamos muy bien muy bien muy bien esta es una película de Woody Allen que buena movida al final realmente una mano así vamos vamos Vicky Cristina ahí ganó en el 2009 premio premio por mejor actriz de reparto es de ustedes que segan no yo sé el título como que parecía española pero fue dirigida por Woody Allen así que imagínense muy bien ven que buen cambio me voy a comprar esa película y la vas a ver hoy día contentos pasamos pasamos a la séptima pregunta chicos con 20.000 soles es el todo nada muy bien ahora solamente son dos alternativas de respuesta en una de ellas pueden poner ok vamos a ver entonces para la séptima pregunta nuestras dos últimas categorías mujeres o higiene bien ¿higiene o mujeres? ¿mujeres o qué sabemos de mujeres? ¿mujeres o higiene? es algo que elige tú y yo no será vamos ¿higiene? mujeres ¿qué dice el público? vamos vamos ¿higiene? 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 curiosidad ¿y por qué no mujeres? porque ¿quién comprende las mujeres? wow mira tú muy bien suerte entonces nuestras dos alternativas de respuesta Miss Walk Chakra wow wow ok ¿alguna idea? no nada ni una ni una idea pero bueno ok es la última muy bien última pregunta 20.000 soles Hans y Jimmy ¿cómo se llama el cepillo de dientes natural que se utiliza en la cultura árabe? árabe 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 ¿cuál suena más árabe? Chakra ¿los dos eran más? miswak 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 chokran 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 ¿cuál le vamos? qué suerte ya la verdad sí yo creo que vamos a chokran está nada más miswak árabe chokran chokran más fuerte también más árabe no sé pues no sé pues ¿qué dices? chokran o miswak no sé la verdad sé ¿qué dices? 30 segundos todavía tiene chokran tenemos 30 segundos no 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 sé tengo una corazonada ¿cuál es tu corazonada? conmigo ¿tu corazonada es mi cual? sí creo que sí vamos pero chokran también cena bastante 15 segundos sí una vez yo vi cuando vi mi cual también me pareció mi cual ¿de acuerdo? es tu corazonada es nuestra suerte sí si ganamos si ganamos si no seguimos hasta la final y vamos a la séptima y esta vez nadie se la sabe ok ¿cómo se llama? el cepillo de dientes natural que se utiliza en la cultura árabe ¿algún motivo especial por el cual escogieron por Miss Walk? no no una corazonada una corazonada los dos lo bueno que la corazonada de los dos fue para el mismo lado para si uno no no se siente mal por el otro vamos a acercarnos ahora hemos llegado a un buen punto exactamente y eso es lo que voy a decir voy a pedirle a todo mi público para que acá no importa ya el resultado extraordinario concursante fuerte la palma para ellos tienen todos los ingredientes necesarios seguro de sí mismo han venido con alegría han tomado las cosas de la mejor manera cada vez que han perdido la han visto el lado positivo y han utilizado muy buena estrategia en todo lo que han hecho chicos los felicito gracias maravilloso concursante ustedes ya son ganadores y veamos nuestra respuesta final quiero agradecer también al doctor Aníbal Sierra Alta Notario público de Lima que siempre nos acompaña muchas gracias doctor ojalá veamos entonces como se llama el cepillo de dientes natural que se utiliza en la cultura vamos 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 mis huecas vamos mis huecas es la última tan sol por favor por favor por favor por favor no ¡Bien! 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 ¿Alguna vez habías tenido así? Nunca. ¿O habías visto tan de cerca un millón de soles? Ni siquiera uno, ni siquiera uno. Desde que empezamos a venir a los castings y todo, decíamos algo hay que llevarnos, algo hay que llevarnos. ¡Es de ustedes! ¡Para ustedes! ¡Puerte las palmas! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Un beso enorme a mi enamorada Mayumi, quien está en espera de mi primer hijo. ¡Bravo! El sueño que tienen, lo pueden hacer realidad. Gracias, Atrapa el Millón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Puerte las palmas para ellos! ¡Yo que voy! ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! Y como siempre, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana de mediante. Buenas noches. Esto es Atrapa el Millón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!